¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, 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 quiero saltar hasta allá. No, no va a saltar. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? Came out to collect eggs for the day and apparently now we're hatching kittens. Yeah, little baby panthers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This cat just got back from the vet but still had anesthesia in their system. No, won't do that. It's not going to work. I just have one thing to say. No, 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 no. No, 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 no. Did you just tell me no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decirle un beso? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Eli! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!